Luego de que una inusual tormenta azotara a la capital de Tlaxcala a la noche de este martes, autoridades de protección civil de varios municipios localizaron la mañana de este miércoles el cuerpo de una mujer que cayó al río Zahuapan, sus restos fueron localizados a la altura de la planta tratadora de aguas residuales de Totolac. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, G., de Tlaxcala, informó que ya lleva a cabo las primeras líneas de investigación en torno al caso. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la lluvia alcanzó los 65.6 mm por segundo y ha sido catalogada como la precipitación pluvial más fuerte de los últimos años, informó la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos Cienpo Alteca. Protección Civil señaló en su cuenta de Twitter que se activó un operativo de atención ciudadana, tras las tormentas que se registraron ayer, para brindar auxilio a la población afectada en la capital del estado. El dispositivo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el heroico Cuerpo de Bomberos. Personal operativo acudió para atender los reportes por inundaciones en calles del Centro Histórico, asimismo estableció monitoreo permanente al nivel de la fluente del río Zahuapan para prevenir desbordamientos. Algunos puntos afectados fueron. Avenida 20 de Noviembre. Boulevard Guillermo Valle. Zona de la Ribereña. Calle Galeana de la Comunidad de Ocotlán. Calles de la Joya. Unidades Habitacionales. Inmediaciones del mercado municipal, donde vehículos se quedaron varados. En estos puntos, trabajaron para liberar la basura que arrastró a la lluvia y provocó el taponamiento de las alcantarillas. Además registraron inundaciones en las calles Alamos y Moisés Coquererías de la colonia Miraflores. Asimismo los encharcamientos afectaron zonas de la avenida Gasoducto, de la colonia Adolfo López Mateos. Otros puntos afectados fueron la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT, la zona del Puente Rojo, la Laguna de Istulco y áreas que no se inunden regularmente. Mente.